vamos a ver ahora cómo instalar python en y su uno de los entornos de programación en windows así lo van siguiendo junto conmigo así que voy a abrir la máquina virtual así pueden seguirlo bien lo primero que tenemos que hacer o el entorno que vamos a usar entramos el navegador y vamos a entrar a descargar se llama tony si t h o n n i t h o n n i y que un python para id para principiantes entramos en el primer enlace lo voy haciendo junto con ustedes para que puedan hacerlo bueno si ustedes entran a la página van a ver aquí están las versiones para poder descargar para windows mac linux a mí por defecto me marcan la de lin la de no la de windows esta no no me marca por defecto ninguna cada sugerencia de cómo hacerlo en linux de acuerdo a la distribución en windows elegimos esta lo que empieza a descargar o nos va a una página un poco lento descarga una aplicación que directamente le damos a guardar y le damos a guardar problema en la entrega del práctico un mensaje en el campus a ver que no lo pudieron entregar le damos a guardar 242 e Gracias. Si posiblemente no hayas dado clic en enviar, lo has subido, pero no lo hayas enviado. A ver, puedo abrirlo. A veces, profe, se complica de la plataforma mandar los trabajos. A mí me pasa en sistema, cuando tuve que presentar también el tercer trabajo y no podía, no podía, y lo termino mandando al correo. Por ejemplo, para mí, cuando no lo puedo mandar por la compu, no sé, no lo puedo mandar. Y el profesor, yo estaba confiada que, primero que se lo había mandado por la plataforma y se lo mandé por el correo. El profesor se fijó en clase, tenía justo ahí la página, y estaba como pendiente, no sé cómo, no le había llegado. Igual yo le dije, yo le mandé por el mail también, se lo mando por el mail, si no se lo puedo, por la plataforma y por el mail se lo mando. A ver ahí, si pueden subirlo. Sí, la verdad, la mayoría ha subido. Sí. 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 Sí, ahí se subió. Sí. Ahí está. Bueno, ya todo se le descargó en la aplicación esta. Ya estamos viendo el tema de los... Sí, profe. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es instalarlo. Como cualquier otra aplicación, lo podemos abrir desde aquí o vamos a las descargas. Y elegimos, le hacemos doble clic al que descargamos. Vamos a ir haciendo desde aquí. Seguramente le va a pedir si desean instalarlo. Instalar, buenvenidos, next. Aceptan, next, next. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. 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 Bien, con esto ya debería estar instalado Así que Si eligieron la opción de agregar el icono en el escritorio Debería aparecerles en el escritorio Si no, debería estar en inicio Tony, la T Y acá lo pueden ejecutar En cualquiera de los dos lugares Lo voy a abrir A mí me aparece creo que ya con una configuración que tenía antes A todos les aparece con fondo negro O les aparece con el fondo blanco por defecto Fondo blanco, profe Bien, sí seguramente Se está cargando el mismo Ah, bien Sí, seguramente en herramientas, opciones O tools, options Y Aquí está Bueno, voy a poner en inglés para En inglés, cálculo que les aparece por defecto ¿No? English Sí, en inglés aparece por defecto Al principio te daba la opción de eligir la instalación Lo dejamos en inglés o ponemos en español Como a ustedes les resulte más cómodo Ustedes son los que lo van a usar Si quieren pasarlo a español Y les aparece así en inglés Hay que ir a tools Options En general Estaría language En vez de English Ponemos español Aquí También están otras opciones Pero mejor verlas en español Damos ok No les aparece todavía El idioma cambiado Hay que cerrarlo Y volver a abrirlo Y ya debería estar en español Y aquí de nuevo en herramientas Opciones Seguramente va a estar Intérprete editor Ah, acá está Temas y fuentes El aspecto si quieren Windows, Rappi, un montón de cosas Letra de editor El tamaño Y default Bueno, hacerlo dark O Clásico Sí, este caso es que sea el clásico O tal vez este sea el clásico Default light Pero Por los ojos Mejor los temas oscuros Ok Bien Lo pudieron ejecutar Y Bien Les comento rápidamente las partes Del editor Sí Típico Opciones de menú En donde ustedes van a poder hacer Desde el menú fichero A crear uno nuevo Abrir alguno que ya tengan hecho Van a tener los recientes aquí Van a poder cerrar el que tienen actualmente abierto Van a poder cerrar todos Van a poder guardar el archivo Bueno, lo típico que podemos encontrar En las opciones de De archivo De cualquier editor de texto Sí Guardar como Guardar una copia Imprimir Salir Editar También se le parece Deshacer Rehacer Cortar Copiar Pegar Seleccionar todo Opciones de De búsqueda Tenemos aquí No Intentar Bueno Algunas herramientas extras Visualización Vamos a poder ver Distintas partes De nuestro programa Sí Nosotros por ahora estamos viendo Esto que es la consola Que está aquí abajo Que es el El propio Compilador O el motor Por decirlo así Del lenguaje Python Y después vamos a ver Algunas de estas otras cositas Acá podemos ejecutar Lo que actualmente Estamos Escribiendo Bueno Entre otras cosas más En herramientas Las configuraciones Algunas extensiones Podemos agregar aquí Pero por ahora Esto no lo vamos a A tocar Nos vamos a centrar Un poco en el lenguaje Como hacer Una ejecución Simple Pero después Las principales opciones Que tenemos en el menú Lo tenemos en esta Barra de herramientas Sí Tenemos la opción De nuevo El de abrir Guardar Ejecutar Sí Ejecutar lo que actualmente Estamos escribiendo Depurar Y detener Una vez que esté ejecutándose Y también podemos hacer Un salto paso a paso Aquí en esta Parte En donde nosotros Vamos a poder escribir El El programa Sí Nosotros aquí Vamos a poder editar Todo el archivo Y lo que nosotros Escribamos aquí Luego se va a ejecutar En esta consola Esta consola de Python Es la consola Que nosotros Estábamos usando En Creo que terminal O como le decían En PCint Bueno Ahora no me acuerdo Pero es la salida De la terminal Esas son las relaciones Que tenemos con PCint Así que ahora Dejo de compartirles esto Para que Pasemos A Utilizarlo Un poco en conjunto Con PCint Cuáles son las diferencias De uno con otro Digamos Cómo hacemos De la misma manera Lo que hacíamos En PCint Pero hacerlo con Eh Eh ¿Cómo es? Pero en En el Tony O en Python Bien Eh Me sale acá Nahuel Vitanov Que no lo pudo Descargar No lo pudo Descargar Desde la página Y Velázquez Levantó la mano Ah Ya lo solucionó Bien Y Mercado Pregunta Si elegimos El estándar Eligen La interfaz Que a ustedes Les resulte Más cómoda La forma en que yo uso Eh Todo lo que es código Lo hago con fondos negros Una cuestión de comodidad Para los ojos Y había levantado La mano Velázquez No sé si preguntó ya ¿Qué? No sé si elegimos 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 Gracias. 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 Eh. Un Joel. A ver, lo tengo abierto. Mensaje por el campus. Sí. Ah, recién lo mando. Eh. Eh. Me dice, hola, profe. Hola. No veo más que eso del mensaje. Le dice, quiere contactar contigo. ¿Por qué me sale así? Bueno, Joel, no le puedo ver el mensaje. Por alguna razón me aparece. Si quiere que lo bloquee, desbloquear, quitar, agregar, borrar, borrar. No, no puedo ver el mensaje. No puedo ver el mensaje, Joel. No puedo ver el mensaje, Joel. Ojo, no lo puedo ver el mensaje. Bueno, sigamos, si yo tengo la versión 3.10, esta es la versión de Python que tienen instalada, o la que les instaló el Tony, o si lo instalaron por fuera, les recuerdo, ustedes pueden usar, si están más cómodos con alguna otra interfaz, úsenla, aquí vamos a usar esta, que es la de principiantes, los que recién están empezando, aquí la versión, mientras que sea la 3, empiece con la versión 3, no hay ningún problema, si la 3.10, la 3.9, la 3.8, no hay ningún problema, pueden usarlo, con esas versiones, además, los requisitos que nosotros vamos a utilizar, no son para nada difíciles, o hay mucha diferencia entre una versión y otra, no vamos a usar nada complejo, ni nada por el estilo, Así que bueno, para empezar a compararlo con PCint, si nosotros en PCint, aquí es donde nosotros hacíamos el código, y teníamos que colocar un algoritmo al principio, y un algoritmo al final, si vamos a tener cualquier versión, que sea de la 3, no hay ningún problema, 3.3, 3.2, 3.1, no hay problema, en PCint teníamos esto, que empezábamos un algoritmo, que le tenemos que dar un nombre, e indicamos el final del algoritmo, nosotros acá en Python, no lo vamos a tener, si acá directamente, empezamos a escribir el código de nuestro programa, empezamos con algunas diferencias, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, nosotros teníamos, el de escribir, el escribir, que nosotros lo utilizamos, no utilizamos tanto, y nosotros acá teníamos un texto, en el que nosotros poníamos escribir, podemos poner un espacio, un espacio, y luego indicar cuál es el texto que se va a mostrar en pantalla, y cuando lo ejecutábamos, era lo que nos aparecía en pantalla, hasta ahora, así era la manera de nosotros trabajar, nosotros el, el mismo, la función que cumple la misma función, de la de escribir, pero en Python, va a ser print, y lo podemos utilizar, print con paréntesis, y adentro vamos a colocar, lo que nosotros queremos escribir, por ejemplo, el mismo texto, hola, no se ve, profe, no, no, no lo puedo, va, yo no lo puedo ver, se ve solamente la pantalla de, profe, la capturadora le toma, solo uno, y puse, compartir pantalla, texto, ahí, ahora sí se ve los dos, ah, bien, entonces teníamos que escribir, con el texto entre comillas, que usábamos en PcInt, ahora lo que vamos a usar es un print, en el que vamos a tener que sí o sí utilizar entre paréntesis, agregarle el texto que queremos mostrar, sí, no se ve, profe, se ve solamente PcInt, qué estará pasando al, al zoom, qué raro, siempre estuvo andando, lo más bien, a ver, vamos, proba todo para el otro lado, esto ya no me sirve, esto, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ahí se ven los dos? Ahora se ven los dos. Ahí se volvió a ir el Python. ¿Se va? Va. Excepto que va a tener que sacar el PCI y colocarlo a dejarlo a eso. Porque comparto todo el escritorio, por eso me llama la atención. ¿O cómo que se va? ¿Se pone gris? Sí, no se ve nada. Solamente se ve PCI y no sé cómo que estaría apretando usted algo que sale y después se va. ¡Guau! ¡Qué raro, Che! Me parece que es algo del Zoom. ¿Qué? A ver, quiero ver si tan solo comparto esa pantalla. Solo para estar seguro. ¿Ese se ve? Sí, profe, ahí se ve. A ver, cambio de pantalla. Ahí. Sí, lo de Python ahí. Bien. No sé si estoy pensando. Estoy viendo. Bueno, me quedo con esta. Por las dudas sea un tema de Zoom. No puede renderizar bien este tipo de aplicaciones. No puede capturar bien este tipo de aplicaciones. Lo cual es raro porque le estoy diciendo que me capture todo la pantalla. Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es no, ¿cómo era? me olvidé los comentarios en Python. ¿Cómo eran los comentarios en Python? Ah, en numeral. Ahí está. Esto era lo mismo que escribir en pantalla, ¿sí? Hacemos un print hola. Utilizamos el numeral para los comentarios. ¿Sí? Entonces ahora vamos a utilizar la función print donde abrimos paréntesis, doble comilla, ¿sí? O también podemos usar comillas simples, cualquiera de los dos, para poder imprimir un texto en pantalla. Esto lo podemos ejecutar, que primero nos pide guardarlo. Así que primero lo voy a guardar. Voy a poner esta diferencia de la otra, que así o sí tenemos que guardarlo. Guardarlo. No se ve dónde, qué es lo que está haciendo, o sea, cómo guardarlo. Estoy guardándolo. Sí, es que no me lo va a permitir a menos que yo le diga que deje de compartir y vuelva a compartir para que ustedes vean. Pero estoy eligiendo una carpeta donde guardarlo. Es lo único que estoy haciendo. Ah, bien, perfecto. Nada más que estoy corrigiendo el nombre de la carpeta que me equivoqué. Ahí está. Le voy a poner 00print. Bien. Cuando se guarda, se va a guardar con el nombre. Yo le puse print, el 00-print.py, py. Esas son las extensiones que manejan los archivos de tipo Python. ¿Sí? En este caso se me guardó en esta dirección, pero lo guardo con el archivo 00py. y cuando le di ejecutar, acá me lo está ejecutando. Aquí abajo. A ver, yo le voy a achicar un poco a este. Así lo ven un poco mejor. Aquí abajo, ven, ahí me mostró el texto hola, que es la ejecución de este archivo. Aquí me indica que fue ejecutado. Sí, este asterisco room quiere decir que fue ejecutado el archivo 00-print.py, py. Quiere decir que me está ejecutando el archivo 00print.py, que es el que acabo de hacer. ¿Profe puede repetir el asterisco? ¿Se comienza con asterisco? Con numeral. Numeral. Este es un comentario. ¿Sí? Esto no es parte del código. Esto no se ejecuta, simplemente es un comentario para los que lo usan o leen el programa. Lo que sí se va a ejecutar es esta línea 2 que dice print hola. Esto es, este print vendría a reemplazar el escribir en pcint. Estamos viendo que lo que usábamos antes en pcint, cómo lo vamos a usar ahora. Antes usábamos escribir, ¿sí? Que le hacíamos escribir y un texto, por ejemplo, hola. Y ahora lo que vamos a usar es un print. Hola. Sí, esto no se va a ejecutar, es simplemente una aclaración para que ustedes lo tengan en cuenta. En pcint los comentarios eran con las dos barras hacia la derecha, inclinadas hacia la derecha. Este es el comentario. Nosotros en con escribir, acá lo voy a volver a colocar como un comentario, podíamos poner, escribir, podíamos poner un texto, por ejemplo, a dos puntos por una variable, ¿sí? Podemos decir texto, hacíamos un espacio, podíamos poner un número, podíamos poner después otro texto y después podíamos poner una variable, por ejemplo, una variable A y todo esto lo mostraba en pantalla, todo junto, uno al lado del otro. Vamos a ver cómo se hace eso, pero con el print. ¿Sí? Acá usamos un espacio para poder separar cada uno de los valores. Aquí con print es distinto, pero no tanto porque solamente tenemos que agregar todo lo que queremos mostrar, pero separados por coma. Por ejemplo, hola, coma, acá voy a poner otro texto como un espacio, otro texto voy a poner mundo y voy a poner, lo voy a dejar con espacio y voy a poner un valor, por ejemplo, 34. ¿Sí? Entonces cuando lo ejecutemos, fíjense que aparece la palabra hola, que es la primera que está aquí en la línea 2, después me aparece un otro hola, acá no va a estar separado por comas, sino por defecto me agrega un espacio distinto al otro. Acá sí tenemos que ejecutarlo. tenemos el texto hola, el texto mundo, que está separado por una coma, el número 34, que también está separado por coma. Acá sí o sí lo tenemos que separar con comas a todo lo que queremos que se imprima, lo que se imprima por pantalla. Antes usaba un espacio que lo que hacía era que me lo ponía uno al lado al otro, pero no me agregaba ningún espacio extra. Aquí sí, si bien tengo un texto, otro texto y un número que no tienen un espacio definido, acá me los va a mostrar ya con un espacio agregado de antemano. Acá me agrego un espacio adrede. O sea, yo si quiero imprimir tres cosas como hola, mundo y 34, por más que yo coloque sin espacios, lo mismo le va a asignar un espacio a lo que nosotros vamos a mostrar en pantalla. ¿Sí? Eso es una de las ventajas, por decirlo así, porque no necesitamos agregar espacios extras. ¿Los números necesitan ir en comillas, profe? No, porque ya lo va a tomar como un texto. Todo lo que sea un texto va a tomar y tiene que ir con comillas. Ahora, si este número es un número, tenemos que poner sin comillas. Ahora, si va a ser un número que es un texto, porque también se puede dar el caso que yo tenga esto. Sí, este es el texto 45. O sea, es un carácter con el 4 y otro carácter con el 5. Este es un número 34. Es el número 34. No son caracteres. Todo lo que pongamos entre comillas lo va a considerar como un texto. Similar eso no cambia con respecto a esto. No hay diferencias en ese sentido. Acá, si lo ejecutamos, me va a mostrar el texto 45. Pero tengan en cuenta que esto es un texto y esto es un número. Sí. Disculpe, con respecto a las comas ¿hay que ponerlas sí o sí o no hace falta? Sí, porque no sabe nos va a dar un error. Porque dice, che, hay un texto y algo acá asunto y hay una sintaxis inválida. Dice, capaz, y nada más te dice en inglés, pero te dice, capaz que te olvidaste la coma y hay que ponerle coma. Las comas son obligatorias, sobre todo en función, ahora vamos a ver funciones, cómo implementarlas, cómo usarlas. Hasta ahora hemos visto funciones simples como el aleatorio. Pero siempre los parámetros que les pasamos a las funciones tienen que estar separadas por coma. Eso les diría que es universal para todos los lenguajes de programación. No hay lenguaje de programación que no utilice una coma para separar los parámetros que le paso a esa función. Aquí print es una función que me imprime un texto en pantalla. Yo le puedo pasar parámetros separados por coma que van a ser los valores que va a imprimir. Y esta función me va a imprimir con un espacio todos los parámetros que yo les pase. Si le paso un texto o un número me lo va a mostrar en pantalla. Lo voy a escribir al contenido. ¿Sí? Eso sí, ténganlo en cuenta que todos los parámetros que yo les pase a una función van a estar separados por coma. ¿Cómo se declaran las variables y eso? A eso vamos. Quería hacer una pausa para que me vayan siguiendo y lo vayan probando. Pero a eso vamos. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Vamos bien. Bien. Variables. De la misma manera que empecé int. Nombre de la variable igual y el valor que va a guardar. Y no tengo que crearlas antes ni definirlas. Directamente las empiezo a usar. Tienen otras particularidades que ya vamos a ver pero las empiezo a usar. Por ejemplo, aquí en este punto yo puedo decir A igual a 45 y la variable A va a tomar 45. Eso sí, no puedo usarla antes de asignarle un valor. Por ejemplo, ahora esta variable A45 voy a mostrar el valor en pantalla. Por ejemplo, voy a hacer un print. voy a poner un texto que diga A vale dos puntos cierro la comilla coma y pongo el nombre de la variable. ¿Sí? Acá lo que va a hacer print es tomar el valor que O sea que me vamos en pantalla A vale dos puntos 45. Aquí no me muestra el texto A no me muestra el nombre de la variable. A mí lo que me va a mostrar es el contenido de la variable que es lo que está guardando en estos momentos la variable. pero yo necesito usarlo a la variable A después de haberle asignado algún valor. No puedo usar la variable A antes de haberle si quiero asignado un valor. Por ejemplo, si yo a esta sentencia la pongo abajo ¿Sí? Que primero quiero imprimir el valor de A ¿Sí? Antes no existe A pero aquí sí existe A me va a decir que hay un error. me dice el nombre A no está definido. ¿Sí? Cuando les aparece este tipo de error es porque están queriendo usar alguna variable que todavía no le han asignado un valor. ¿Sí? Yo no puedo leer el contenido de la variable A si antes no le asigné algún valor. Ya sea yo o alguna función. ¿No? Entonces aquí lo mejor lo más lo correcto es colocar primero asignarle un valor a la variable A y después lo puedo utilizar sin ningún problema. las variables también pueden ser un texto B igual a Hola puedo asignar el valor Hola que va a ser el texto que yo creo que tenga y también lo puedo imprimir. Voy a reciclar un poco esto. Profe creo que se le congeló la pantalla. Oh entonces eso que no cambia nada. Ahí Sí igual creo no sé si los otros verán lo mismo. Sí sí se le trabó la pantalla. Está congelada parece ser que el Tony no está muy amigado con el zoom ahí Sí profe ahí está Bien entonces lo que hice fue crear la variable B igual a Hola entre comillas y mostrarlo en pantalla ¿Sí? Sí avísenme cuando se trague porque al parecer este Python anda medio medio como que no le gusta ¿Sí? Una pregunta profe con respecto a la consola Sí Si se le va acumulando todo ¿verdad? No hay manera de limpiarla digamos o sea que no sé cómo explicarme Sí a ver debería haber limpiar Clico en el botón derecho limpiar Bien gracias Gracias después vamos a seguir viendo distintos tipos de variables que tiene Python en realidad tipos de datos aparte de los que son números cadena de caracteres y los arreglos también tienen otra estructura un poco más compleja pero la vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases ahora quiero mostrarles una particularidad del lenguaje con respecto a las variables y a los tipos se acuerdan que en PCint a ver, lo voy a abrir al PCint voy a mostrarles que es lo que estoy queriendo decirles espero que me deje hacerlo porque si no, no me acuerdo si lo puedo dibujar por ejemplo en PCint nosotros hacíamos una variable A igual a a 10 y después decíamos bueno A pasas a tomar el valor a solo texto algo así y fíjense que ya nos está avisando de que hay un error de que A inicialmente es un valor entero o un número y después queremos que pase a ser un texto o una cadena de caracteres y acá ya me está indicando que no coinciden los tipos que el tipo que debería tener la variable A debería ser la misma que se especificó originalmente si yo empiezo con números debería ser siempre números eso en Python no se da en Python yo puedo empezar con una variable que sea por ejemplo acá un entero y puedo pasar a que sea A igual a un texto sí acá voy a volver a mostrar aquí y van a ver que el código se me va a ejecutar sin ningún problema acá me sale el hola original el hola mundo el A vale 45 el B vale hola y de nuevo el A vale texto me tomo el valor texto aquí las variables pueden llegar a cambiar de tipo pueden empezar como un número pero después cambiarlos para que sea un texto acá tenemos esa flexibilidad las variables pueden cambiar de tipo a medida que se va ejecutando el código ventajas para algunas cosas de ventajas para la otra pero el idioma nos permite hacer esto así que hay que tener muy en cuenta de qué tipo es la variable pero el lenguaje se adapta se entiende no si profe se entiende otra duda profe vio que está en la fila 5 cuando puso hola mundo puso 34 y 45 si vio que en la consola se le pone del mismo color digamos no podemos hacer una forma que resalte para ver cuando es por el print y cuando es por no porque esto es texto puro es la consola pura digamos blanco y negro y punto esto los cambios de colores lo hace el propio editor el editor de texto es parte de esta funcionalidad de cambiar los colores me lo hace la interfaz gráfica pero en consola es todo blanco y negro a menos que instale una librería y vos permitas hacer los cambios de color de que mostrar si se puede pero usando una herramienta externa no el propio lenguaje y depende de la consola que la consola te permita mostrar colores que no todas las consolas te lo permiten hacer si cuando en el inicio así arriba no se deben poner las que son las librerías o sea por ejemplo vendría a ser como es include h como ese te dio así te dio si pero ese es para lenguaje de programación c acá estamos en python en python muchas ya las tiene incorporadas no hace falta incluirlas ah bien y si depende del lenguaje pero en python ya vienen incluidas bien esto lo básico del print ahora vamos a ver no no hay dudas del print después lo vamos a seguir ampliando a la funcionalidad del print porque tiene algunas otras cositas más pero por lo menos lo básico mostrar un texto y mostrar una variable creo que está cubierto que es lo principal para lo que lo vamos a utilizar profe si entonces el número 45 que declaró primero la variable se pierde si el número 45 se pierde después toma este valor a partir de la línea 13 de la línea 13 en adelante tiene el texto y 45 ya no ya lo pierde no hay tampoco una historia ni nada de que valores tenemos antes porque y porque no así son las variables si le cambio el valor el que tenía antes lo perdemos a menos que lo guardemos en algún otro lado si no los perdemos bueno aquí voy a hacer uno nuevo en el que vamos a ver cómo es la funcionalidad reducir un poco el leer si se acuerdan el leer de pcint que nosotros lo usábamos por ejemplo hacíamos leer a lo que hacía en pcint era tomar lo que nosotros escribamos en la consola y cuando le pita enter se va a guardar en la variable a si así lo utilizamos en pcint en python lo que vamos a hacer es lo siguiente a igual y utilizar la función input la función input va a recibir lo que nosotros escribamos aquí en la consola y lo va a guardar en la variable a entonces vamos a probar este así pelado sin nada y vamos a ver que lo que que lo que nos va a mostrar aquí en guardar ah obviamente voy a poner acá print y la variable para mostrar que lo que estoy que lo que está recibiendo acá primero lo voy a guardar y le puse ese nombre y voy a ejecutarlo entonces aquí en la ejecución se queda con el cursor titilando parpadeando esperando hasta que yo ingrese algo si acá puedo decir hola y cuando le de enter me va a mostrar el texto hola profe yo tengo una duda si acá en python no hace falta declarar las variables como int float char string y así no porque es flexible con el tipo de variable cualquier variable puede tomar cualquier tipo a puede ser un entero después puede ser una cadena de caracteres después puede ser un objeto después puede ser cualquier cosa tiene esa flexibilidad no se no se ata a un tipo de variable tiene tipos de variables por supuesto pero las variables pueden tomar cualquier tipo de variables profe puede volver a explicar cómo hizo proponer el hola si acá lo vuelvo a ejecutar cuando lo ejecuta acá me dice run y el nombre del archivo que yo le di y se ve a la esquinita un pequeño cursor que está parpadeando yo cuando empiezo a escribir no se ve ese cursor pero no es que está muy pegado al borde pero ahora lo ven abajo estoy escribiendo texto si profe si se ve ah bien texto y cuando aprieto enter esa variable toma el valor texto y después lo muestro en pantalla y acá la entrada desde la consola antes lo utilizábamos con la función leer acá lo que vamos a utilizar es la función input que sí o sí aunque no le pasemos parámetros necesitamos colocar abrir y cerrar el paréntesis tranquilamente yo puedo haber puesto input y escribir algo ahí adentro y eso lo imprime sí y abajo tengo que poner el print ¿verdad? sí y acá en input esto es como para igualar la funcionalidad de leer ¿sí? que se guarda la variable pero en este input otra de las ventajas que uno tiene es que entre paréntesis yo puedo poner el texto del mensaje que quiero que aparezca para esa entrada por ejemplo ingrese su nombre y abajo puedo decir como una especie de saludo hola y la variable a esto cuando lo ejecutemos me dice ingrese nombre y aquí se ve este cursor parpadeando se lo ve acá ¿no? justo pegado al dos puntos sí ahí ya se puede escribir un nombre y ya dice hola acá sí se ve que no deja un espacio para la entrada que uno quiere dar así que sí o sí si queremos darle un espacio deberíamos agregárselo aquí en este texto no no que lo no 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 profe, eso que pone ahí los colores de input y print eso lo cambia desde herramienta para cambiar el fondo el color de este azul de input si debería ser aquí en opciones herramientas, opciones temas y fuentes tengo el aspecto a ver, clean, dark todo es dark y la consola la sintaxis, si, tenés un default dark, aunque le falta contraste tomorrow night ese está lindo ese es otro con fondo azul brilloso después no sé si tenemos la posibilidad de cambiar justo el tipo de variable perdón las fuentes que sean con un color las palabras reservadas con otra la verdad que desconozco creo que eso ya es con la librería profe, ahí uno tiene para distinguir la forma o no si, no lo conozco tanto al al Tony como para llegar a ese punto y modificar pero es ya preferencia de cada uno bien hasta acá no hay ningún problema no bien todo esto es básico lo van probando este vendría a reemplazar al de leer así que ya saben cómo utilizarlo pero vamos a ver algunas operaciones básicas tenemos la posibilidad las cuatro operaciones básicas para las operaciones con números podemos hacer la suma lo que vamos a hacer es vamos a hacer un print vamos a hacer una suma entre uno más más tres si la operación de suma es el más este que está aquí aquí yo puedo agregar operaciones dentro de como parámetro de print si este va a resolver la suma y el resultado me lo va a mostrar en pantalla si también puedo hacer sumas como lo veníamos haciendo en las variables uno más uno más tres también lo podemos hacer hay ningún problema aquí vamos a ponerlo con A si esto lo ejecuto después de darle un nombre operaciones me va a realizar la suma si uno más tres cuatro y también tenemos resta multiplicación y división las voy a hacer directamente si lo van haciendo vamos a repetir esto por ejemplo uno menos tres voy a poner la resta esto me va a dar menos dos si acá no hay nada raro hasta ahora no hay nada fuera de la norma multiplicación por ejemplo cuatro por tres la multiplicación la hacemos con el asterisco si ahí vamos a tener doce y la división va a ser por ejemplo cuatro dividido en tres la barra y la división 133 nos muestra muchas cifras decimales eso creo que uno puede acortar uno puede elegir cuántas cifras decimales mostrar pero eso ya después lo vamos a ver más tranquilo por ahora nos quedamos con lo que nos muestra esta operación tenemos en este caso cuatro dividido en tres tenemos también la potencia potencia de un número esto lo vamos a utilizar con un doble asterisco dos asterisco juntos por ejemplo dos elevado al cubo aquí la base va a ser el número dos este doble asterisco nos va a indicar de que dos va a estar elevado a la potencia tres dos elevado a la tres que dos elevado a la tres debería ser ocho así que tenemos ocho sí un doble asterisco profe, ¿no hay otra manera de poner la potencia digamos, vio que en el print o en el pssint podíamos hacer otro tipo de comandos para poner las cosas ¿no se puede acá? sí, para ver los comandos sí, la librería matemática de Python que hay bastante, tiene senos, cosenos, etc tenés ahí sí tenemos que importarlo pero ya lo que es matemática lo podemos ver después si no tiene problema porque ya tendría que ir a decirles, bueno, tenemos que hacer un import math y después tenemos que hacer a igual, por ejemplo math punto seno para calcular el seno de un número potencia, si no me escribo poco, creo que es Pau ya vamos a ver si era así especificaba el valor capaz que estoy equivocado así, 8 Pau, pero me devuelve un número decimal por eso tenemos 8.0 etc todo lo que son funciones matemáticas están dentro de esta librería math math pero antes de usarlas las tenemos que importar por eso no me quiero meter mucho en las funciones matemáticas pero sepan que las funciones que queremos agregar primero las tenemos que importar si, las que no vienen por defecto si, 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 si pero no quería adelantarme quiero por ahora empezar con lo básico y después Jorge que empiece con cuestiones un poco más complejas hay que ver los if, los for, etc pero sepan que están están ahí disponibles para lo que queramos hacer ya vamos a ver cómo se generan números aleatorios todo lo que veníamos haciendo con PCint cómo lo hacemos en este otro lenguaje pero hasta ahora no creo que no están encontrándose con una pared muy grande digamos creo que lo que estamos viendo es relativamente simple es una cuestión de adaptación de lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora que nos sirvió mucho PCint para entender esto ya si por eso es un pseudocódigo un lenguaje general que te puede servir para migrar a otros empezamos en español pero ahora el resto de los lenguajes son todos en inglés por eso ya no tenemos escribir sino que tenemos print como imprimir y vamos a tener input para entradas y vamos a tener un if en lugar de un si o un for en lugar de un para pero es una cuestión de ajustar los ojos por decirlo así porque es el nombre lo que cambia bien otras operaciones que tenemos la del módulo eso también lo tenemos aquí disponible o el resto de la división módulo o resto ese lo hacíamos con mod o con ¿se acuerdan que operadora era? ¿se acuerdan que Simmo lo utilizábamos para el módulo? el del porciento exactamente aquí voy a hacer la misma operación que hice de división como me daba 1.33 periódico voy a ver cuál es el resto de esa división el resto de 4 dividido en 3 y aquí vamos a tener aquí vendría a ser potencia potencia aquí tenemos esto el resto de 4 en 3 debería ser 1 si el resto es 1 de 4 dividido en 3 ¿se acuerdan? también tenemos otro operador dentro de lo que es lo que es una división que es división entera yo acá cuando hago 4 dividido en 3 voy a obtener como resultado 1.33 o sea que obtengo la división completa con el entero y con los decimales pero en esta división yo puedo también separar que me diga cuánto es la división de los enteros o sea cuánto es la parte entera de la división ¿si? el resto me va a dar el resto ¿si? en cambio esta división entera me va a dar solamente el número entero de la división ¿si? acá vamos a hacer 4 dividido en 3 pero acá lo que se utiliza es 2 signos de división ¿si? los 2 signos de división lo que me hacen entregarme la parte entera de la división o sea hacerme la división de 2 números enteros división entera me va a dar también 1 porque es 4 dividido en 3 es 1 y el resto también me da 1 pero podemos cambiar el valor por ejemplo 7 a ver cómo queda 7 dividido en 3 en todas las operaciones de división vemos que 7 dividido en 3 es 2,33 tiene un resto de 1 y la parte entera me da 2 que es con este doble división división entera o división dividida le llaman los manuales la ayuda que no 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 Gracias. Bien. Profe, si está escribiendo, ¿se le volvió a congelar la pantalla? No, no, no. Creo que lo tengo congelado a propósito para que lo escriban. A ver, ahí. ¿Se ve el cursor que subió? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para darle tiempo para que vayan probando. Bueno, seguimos. Así vemos algo con los enteros. ¿Se ve el cursor que subió? Sí. Sobre todo cuando se trata con, cuando queremos hacer operaciones. Voy a hacer un código para ver qué es lo que hace. Así que voy a crear uno nuevo. Vamos de nuevo con input. Lo que voy a hacer acá es, en una variable A, voy a guardar la entrada, un valor A. Por ejemplo, ingresar un valor B, voy a agregar lo mismo. Y yo lo que voy a hacer acá es, en una variable suma, realizar la suma entre estos dos. Vamos, por ejemplo, A más B, y voy a mostrar el resultado de la suma. Aquí ingreso por consola el valor de A. Ingresar A, me dice, le voy a ingresar un número, ese número se va a guardar en la variable A. Después, otro input con otro mensaje, ingrese B. Lo que ingrese por la consola se va a guardar en la variable B. Después, realizo la suma entre la variable A y la variable B. Ese resultado de suma se me va a guardar en la variable suma. Y después muestro en pantalla un texto que dice que la suma vale tanto, coma, y el valor de esa suma, de esa operación. Acá está todo bien. Debería dar algo lógico. Voy a guardar acá. Lo guardo. Se me ejecuta y acá me dice abajo, ingrese A. Bueno, voy a darle un número, 45. 45. Enter. Ingrese B. Voy a darle el número 63. ¿Y qué valor me debería dar? ¿Qué número sería la suma de esos dos números? ¿4,564? 63. ¿Y acá qué está pasando, no? Si yo le ingrese 45, le ingrese 43, ¿por qué me da 45, 63? Resulta ser que esta entrada debería ser 108. Esta función input me va a tomar lo que yo ingrese por consola, pero me lo va a guardar en la variable A o B como un texto. O sea, lo que yo ingrese aquí, lo que piensa el input es que yo le estoy dando un texto, el texto 45, no el número 45. Entonces, cuando realice esta suma, en realidad lo que está haciendo es la suma de dos cadenas de caracteres, que la suma de dos cadenas de caracteres es una concatenación, que eso ya lo vamos a ver. Pero acá lo que es importante es que no me está dando un número. Yo quiero que A y B sean los números que yo ingresé por consola. No quiero que sea esto que está haciendo acá, que no es la suma. Para ello, lo que tengo que hacer es convertir lo que me entrega input a un número entero. Para ello, voy a utilizar una función que se llama int. Y entre paréntesis, le voy a encerrar todo el input. Entonces, todo el input me va a devolver un texto, que es lo que va a ingresar el usuario por la consola. Int va a tomar ese texto y lo va a transformar en un número entero. Y eso es lo que se me va a guardar en la variable A. Eso es una pequeña aclaración cuando querramos ingresar enteros por la consola. Aclarar que me va a tomar una cadena de caracteres, un texto, y no el número que yo estoy ingresando. Entonces, ahora cuando lo ejecute y me pregunte por la variable A, si yo ahora ingreso 45 y luego 63, sí me va a realizar la operación de suma correspondiente. Sí, me va a dar bien el 108. Gracias. 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 No, respondiendo a lo del chat es que no se pueden definir ningún tipo de variables en Python. Yo no puedo decir de antemano A es un entero, recibo un entero. Aquí, el tipo de dato que va a recibir A va a estar dependiendo de la función de lo que entregue la función. No. Porque lo que va a hacer, ahí veo lo que estás diciendo, si yo hago esto, por ejemplo, si pongo esto aquí, aquí, y después yo hago en el print, un int suma. El problema es que A va a ser una cadena de caracteres, B va a ser una cadena de caracteres, y aquí estoy haciendo la suma de dos cadenas caracteres. Lo que va a hacer por defecto es juntármela una al lado de la otra. Eso es lo que hace Python. Y acá solamente me va a dar el entero de esa cadena de caracteres juntada. ¿Sí? Aquí 45. Uy. 45, 63. ¿Ven? Me da el mismo número. 45, 63. Lo que sí puedo hacer es esto lo dejo como está. No en el print, sino hacer entero A y luego entero A B. Esto sí puedo hacer. Input me entrega una cadena de caracteres. A es una cadena de caracteres, B es una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres se va a convertir a entero por esta función y se va a sumar a otro entero que fue convertido por este otro int. Sí, opera con números. Acá sí me da 45 y 63. Va, puse 6. 45 más 6, 51. Por eso a veces nos conviene directamente int ponerlo aquí arriba. Ya de una atacar el problema hacerlo entero desde apenas lo recibimos. Apenas lo recibimos lo hacemos entero y ya lo trabajamos como si fuese el entero para evitar confusiones. Porque capaz que después volvemos a utilizar el A volvemos a utilizar el B y tenemos que volver a colocar otro int. bien. Supongamos esto es para enteros. Si pongo decimales 3.6 ya no me deja ya me da un error me dice que no puede utilizar texto de cualquier tipo el punto me lo tomo como un texto y ya me tiró un error. Sí, incluso cualquier texto que yo quiera darle me va a dar ese error. para ello para los puntos flotantes lo que vamos a hacer los números decimales es en lugar de utilizar int es usar float 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 y ya puedo hacer tranquilamente la la suma. acá voy a simplemente por comodidad pongo 6D para no confundir a la hora de ejecutarlo 6D la suma 6D me pidea por los enteros números decimales 3.6 más 1.5 5.1 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 profe y no conviene siempre declarar como float desde el comienzo a todos porque float también podemos poner enteros sí sí queda como quieran ustedes que ingrese el usuario si justo necesitan enteros porque tiene que especificar los años no no van a poner un float pero sí tiene que ser un entero es depende para que lo van a usar depende de cada situación pero ya conocen las dos como para usarla en cada caso bien 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 vemos una cosita más de las cadenas que vimos o pasar al otro o ya copiaron si pase profe bueno tenemos ahora con el tema de esto que les había comentado de por ejemplo texto 1 igual a texto si tenemos una variable con ese contenido mejor dicho hola y texto 2 igual mundo vamos a hacer que el texto 3 sea igual a texto 1 más el texto 2 si voy a hacer la operación de suma pero no entre números sino entre textos y va a pasar lo que vimos antes con los números que se van a unir se va a poner uno al lado del otro hacemos un print texto 3 después de darle un nombre me aparece aquí un hola mundo sin los espacios si me aparece unido la variable texto 3 si porque esta operación de suma cuando son dos cadenas de caracteres lo que va a hacer es una unión o lo que en término informático es una concatenación concatenación se va a colocar una delante del otro unir se pegan se unen texto 1 se va a unir a texto 2 para dar el texto 3 aquí sí que no puedo mezclar un número creo que no esperen capaz que esté confundido capaz que sí no no me deja si no me deja poner algo que no sea un texto en ese asunto entonces la razón la razón la razón Y de los textos solamente una pequeña aclaración que podemos usar una multiplicación y vamos a hacer el texto 3 igual a texto 1 multiplicado por 3. Esto sí podemos hacer entre una cadena de caracteres y una entero. Y lo que va a hacer es simplemente repetirlo tres veces. O sea, texto 1 va a estar repetido tres veces y se va a guardar en texto 3. Entonces tenemos hola, hola y hola. Es para repetir una cierta cantidad de veces una cadena de caracteres. Pequeña operación que tiene con cadena de caracteres. Suma y multiplicación con los textos. ¿Profe? Tengo un error en lo anterior, no sé, no me lo estaría tomando ese que hicimos en el texto 3, eso de poner, de sumar. Para unirlos. Bien, ahí pongo para que compartas. Así veo cuál es el error. Ahora. Bien, a ver ahí lo comparto. Logra ver, profe, o no sé qué es lo que está viendo. Sí, acá hay un pequeño detalle. La mayúscula acá importa. Fíjate que pusiste texto, la T en mayúscula. A ver, déjame un segundito. Ahí está. Sí, ves aquí. Ah, puse el texto mayúscula. Sí, acá sí influye el nombre de la variable. Bien. Es muy importante eso. Está bueno que te haya aparecido ese error. Porque aquí los nombres de las variables se respeta si es mayúscula o minúscula. Si al texto 3 lo pusiste en mayúscula, después tenés que seguir usándolo con esa mayúscula. Ah, bien, perfecto. Lo va a tomar como dos variables distintas. Si uno lo usa con mayúscula y el otro sin la mayúscula. Bien, perfecto, profe, gracias. Bueno. Bien. Bien. Bien, de lo que es cadena de caracteres, bueno, después otras cositas que ven surgiendo las vamos a ir viendo con el resto de los ejemplos. ¿Qué nos queda de lo que queda la materia, no? Porque ya estamos próximos a terminar el cuatrimestre y la materia. Nos quedan, viendo el calendario, la clase del viernes, por ser feriado no la vamos a tener. La del lunes tampoco vamos a tener. Recién vamos a tener clase el 24, 24 de junio, la semana que viene. Yo les voy a tener listo para que hagan un trabajo práctico con Python. No van a hacer muchos ejercicios porque no nos van a dar los tiempos. Van a hacer cinco ejercicios, no más de eso, pero con las cosas específicas de Python. No vamos a ver cómo ordenar un arreglo, cómo hacer tal cosa, porque ya vamos a ver que Python nos da esas herramientas y no las tenemos que implementar, pero sí cuestiones de listas y otro tipo de datos que sí vamos a hacer algunos ejercicios. Pero lo que me interesa es que para el 8 de julio, que es el último día de clase, lo que vamos a hacer es armar grupos para que cada grupo arme un pequeño programa en Python, que le vamos a asignar, que va a ser asignado al azar. Entonces, la semana que viene, el 24, mi idea es que ustedes durante la clase me digan cuáles van a ser los grupos. Los grupos pueden ser de cuatro porque van a ser, son muchos grupos, van a ser, es mucha gente. Necesito que se arme un grupo de cuatro. La condición que pongo es que sean de la misma comisión, porque se conocen. De paso, pueden ir viendo los programas durante las clases. Entonces, definiendo qué es lo que van a ser el 24. El 24, cuáles van a ser los grupos. Ahí vamos a asignar qué es lo que va a ser cada grupo. Y tenemos el 27, el 1 y el 4. Aparte de ir haciendo los ejercicios en Python, vamos a ir viendo cómo van avanzando con los programas. Porque los programas que tienen que hacer, ya tienen los conocimientos para hacerlos. Simplemente tienen que adaptarlo a cómo lo usamos en Python. Bueno, pero eso lo vamos a definir en la clase del 24. Así que les dejo como tarea que vayan armando los grupos de a cuatro. Profe, ¿puede haber un grupo de cinco? En función de si queda gente suelta, digamos. Esto va a depender de principio o no. Pero si ya se arman todos los grupos de cuatro y quedan dos personas sueltas, y sí. O se arma ese grupo de dos, o van a parar a otro grupo. Pero de cuatro. Es que si hago cinco, uno o dos trabajan y el resto... Yo descargué la página y, bueno, estoy haciendo esto, lo que acabo de hacer al último. Y lo quiero ejecutar y directamente me manda como a guardarlo. No sé si algo me faltó. A ver, ahí pongo para compartir. Profe, ¿no hay una manera de hacerlo que se guarde automáticamente, digamos? O sea, después de ejecutarlo y todo. O sea, hay que ejecutarlo primero para después guardarlo. Es que cuando ya lo tenés guardado y das a ejecutar, se guarda y se ejecuta. O sea, tiene que tener un nombre en algún lugar del sistema de archivo. Eso tiene que estar sí o sí. Claro, no me sale como ícono, como me salió PCI. Y lo busqué, como dijo usted. Y bueno, de ahí se me abrió así. Pero como estaba viendo más o menos lo que usted explicaba, que salía algo. Y lo veo que me sale así a mí. Y por ahora está bien. Que no lo... Si le das a ejecutar, ¿qué es lo que hace? Sí, ahí lo coloco para ejecutar y me manda directamente a guardar. Sí, tenés que darle un nombre del archivo y guardarlo en algún lugar. Mi sugerencia es, si tenés las carpetas donde vas haciendo los ejemplos de la materia, que lo guardes ahí adentro. Ah, bien, acá. Sí o sí tenés que guardarlo. No, no te permite ejecutarlo si no lo tenés guardado en el disco. Ventaja, desventaja, pero todos los lenguajes tenés que tener guardado en el disco, en el archivo, antes de ejecutar. Bueno, ahí está. Bien. Ahí está, bien, bien, bien. Con errores, pero se ejecuta. Pero ya es algo. Bien, bien, sí. No alcanzo a verlo. Hay que revisar si son los nombres. Texto 1. Más texto 2. Texto 3. Print texto 3. Texto 3 por 3. Texto 3. Ah, texto 1. Donde dice texto 3 igual a texto por 3, debería decir texto 1. Ah, me olvidé. Bien, bien. Porque texto no existe. Claro. Ahí está. Ahí está. Punto, pero lo tengo que separar de acá, entre comillas, como para que. Por lo que me sale todo junto acá abajo. Sí, desde el texto 1, por ejemplo. Texto 1 puede ser ola y un espacio. Entonces, ese espacio. Acá. A la derecha. A la derecha del ola. Ahí se separó. Y se separaron los tres ola. Sí. Porque tiene un espacio antes y un después de la palabra ola. Entonces, eso se lo repetí tres veces, incluido el espacio. El espacio es un carácter y también se imprime en pantalla. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, profe. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, los dejo esa tarea. Formar los grupos de cuatro para la semana que viene, el viernes. Y ahí, teniendo ya los grupos, vamos a poder definir qué tiene que hacer cada grupo. Entonces, lo podemos ir trabajando durante la semana. Ustedes van juntándose, escribiendo, viéndolo, etcétera. No es muy largo los programas, pero por lo menos con dos semanas de anticipación para poder presentarlo. Tenemos dos semanas, que son cuatro clases. Bien, perfecto, profe. Bueno. Profe, una duda. Sí. Acá en Python, por ejemplo, yo puedo guardar y mandar las carpetas o supongamos que mi compañero, no nos podemos juntar hoy, supongamos. Pero cada uno puede avanzar de su casa y él puede mandar lo que yo hice y él continuar desde ese archivo. Sí, sí, sí. Después volverlo a guardar, reenviar los cambios, sí. Ah, bien, perfecto. Después, para el cuatrimestre que viene, vamos a ver herramientas para trabajos en grupo, utilizando internet, que son más avanzadas. Pero por ahora, sí. Es la forma vieja, digamos, de compartir código. Claro, porque antes estaba, creo que el otro es el código, ¿no es cierto? Que uno puede guardar desde ahí y trabajar, ¿verdad? Sí, el Visual Studio es un editor de texto, un entorno de desarrollo. Lo que vamos a usar es una herramienta exclusiva para compartir los archivos. Bueno, el GitHub, sí, sí, sí. Sí, GitHub es la plataforma, la herramienta en sí es Git, que es lo que se usa hoy en día para compartir código. Bien. Hay otras, pero la que más se usa es Git, lejos. Y bueno, buen fin de semana, feliz día a los que sean padres y a sus padres, así que nos estamos viendo el viernes 24. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos. Adiós, profe. Adiós. 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 Gracias por ver el video